Como un arrullo de paloma enamorada Que canta en la madrugada cuando el sol va amaneciendo Será mi canto el que te diga dulcemente Que te diga tiernamente lo que ahora estoy sufriendo Y si comprendes que por ti vivo penando Que por ti vivo soñando ser feliz y nada más No seas malo, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas malo, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más Cuánta ternura por aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho para que sufra por ti No seas malo, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas malo, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas malo, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas malo, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas malo, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas malo, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas malo, no hagas que yo desespere Yo te daré mi vida, te darás el amor No seas malo, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas malo, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero Más y más Y siempre, querido perreñate Estoy tan desesperado Don Abelardo Zacachistas es una de las marineras más cantadas Más populares, digamos Más cantadas ¿Cómo, cómo, en qué época, cómo así se instira? En el año 55, y se le diqueaban al doctor José César de Chicoma Él me decía, soy José César de Chicoma, punto y coma Un odontólogo, flor de amigo Creo que no ha habido un perreñafano que no haya recibido de ver una sonrisa, un aplatón de manos Llegamos a Lima casi justo en el año 46 Y se nos fue muy pronto, porque el doctor ha vivido ampliamente la bohemia Le gustó mucho, bailaba Tenía muchos amigos Y el que tiene muchos amigos, también está dispuesto a muchas cosas Yo quería mucho y a él le hice Zacachispas El año 1953 Esa es la historia de Zacachispas, cuando vivíamos en Lima Esa es la historia de Zacachispas ¿Por usted? ¿Queremos escuchar así o la versión? Acá La cara no va a empezar Al golpe de un buen capón La cantora está bailando Ajustes el pantalón Zacachispas del suelo así A quitando un blanco pañuelo Zacachispas del suelo así A quitando un blanco pañuelo Marinera de mi tierra Como tú no hay nada igual En costa, manteña y sierra Es lo más tradicional Zacachispas del suelo así A quitando un blanco pañuelo Zacachispas del suelo así A quitando un blanco pañuelo Y se acaba Marinera de mi tierra Que se baila en el cielo Bendita sea perreña Adiós A quitando un blanco pañuelo